Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pecar, música que quiere bailar Yo no la paro, a veces mira raro y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Me estira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Instagram privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice Ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero ahí quiere joder Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hable de eso Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Haciendo lo que no se debe, y París sea de bien a hueve No hay una diabla pero dejo que me queme Y no me busca pero dejo que me lleve Me haga todo lo que ella quiera, sabe bien que no es la última y tampoco es la primera Cuando ando en la calle a la tema coge la acera Salió de la casa directo a la carretera Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no le hable de eso Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Preciso de la vela Puso de reticción